Buenas tardes. Hola, Renata. Hola, Inoa. Vamos a esperar unos minutitos a que os vayáis conectando. Y nada, muchísimas gracias por uniros de nuevo a estos encuentros de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Para los que os vayáis conectando y no conozcáis estos encuentros, pues quería contaros un poquito en qué consisten. Yo soy Samantha Catalá y lidero Tejiendo Redes desde la Autenticidad desde hace casi un año. Y en este espacio pues hacemos un recorrido por todas esas piezas que forman esa rueda de la vida. Pues desde emprendimiento, formación, desarrollo personal, autoconocimiento, alimentación, salud, deporte. Y bueno, ya llevamos más de 100 encuentros con un montón de maestros que se han ido sumando y aportando de una manera generosa toda su sabiduría. Así que pues muchísimas gracias a todos ellos y a todos los que os unís. Y dedicáis este tiempo pues a escuchar y a transformaros a través de todas las personas referentes que vienen aquí a compartir. Antes de pasar a presentar a nuestros ponentes de hoy, a las personas que vienen a compartir con nosotros hoy. Recordaros que nada, mañana por la mañana, bueno sobre la una, voy a tener a Rebeca Rueda. Ella ya ha estado por aquí hablando de temperamentos, es coach de equipos y bueno, ha trabajado en Instituto UNE. Tiene una trayectoria profesional enorme. Y nos va a hablar de un proyecto fantástico que se llama Sé tu propia música. Donde ayuda a los jóvenes y adolescentes a gestionar las emociones a través de la música. Así que os espero a la una. Y bueno, pues hoy la verdad que estoy muy feliz de tener a Renata y a Miguel. Bueno, yo he tenido la suerte de conocerlos pues a través de muchos puntos en común. Desde Valeria, Cristina Serrato, Cipri Quintas y la verdad que son dos grandes líderes, referentes, mentores, emprendedores, empresarios. Están alineados en su propósito de ayudar y de acompañar a otras personas. Y hoy vienen a compartir con nosotros pues esa experiencia que ellos tienen y cómo ayudan, ¿no? Desde ese lugar, por sus propias experiencias vitales. Aparte son conferenciantes internacionales. Han recorrido diferentes países del mundo compartiendo pues toda esa motivación intrínseca. Y hoy nos van a contar, ¿no? Cómo cambiar nuestra vida en positivo. Voy a mandarle la invitación a Renata. Que creo que está por aquí. Y bueno, los que no podáis conectaros ahora, a lo mejor por la hora que sea, luego lo podréis ver después. Cualquier pregunta o cualquier duda que os pueda surgir, pues... Conchi también está por aquí. No sé si es que a lo mejor no... Ah, mira, está por aquí. Sí. Ya os vais conectando. Muy bien. Hola, Lorena. Hola, hola, Samantha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues qué guapa se te ve, estás preciosa. Siempre, muy variante, con mucha luz. Yo digo, mira, voy a poner un pitalabio rojo porque hoy voy a encontrar una mujer súper poderosa. Así que, mira, me he puesto un pitalabio rojo para estar poderosa como tú. Ay, qué bonito. Pues la verdad que estoy encantadísima de verdad de teneros aquí. Me hacía muy feliz porque sé que, además, sois dos grandes líderes, cada uno, pues, en vuestra misión, en vuestro propósito. Acompañáis y ayudáis desde ese valor que tenéis, ¿no? De sumar y de contribuir y creo que era importante, ¿no? Teneros a los dos juntos porque, además, ya no solo que lideréis vuestros propios proyectos, ¿no? Sino que, además, como pareja, compartís, pues, muchos valores, ¿no? Y muchas inquietudes y creo que eso es muy bonito, ¿no? Para ayudar a otros también a construir. Os he presentado un poquito por encima porque quería dejaros ese lugar y, sobre todo, pues, agradeceros que hayáis venido a este rincón. Y espero disfrutéis y disfrutemos todos con todo lo que nos vais a contar hoy. Buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos hemos tenido la suerte de poder conocernos en persona hace, bueno, poco tiempo, ¿no? Pero ahí tenemos lo que dijiste, muchos amigos en Común y, bueno, y tú eres esta conectora de personas, ¿no? Miguel me está preguntando, ¿no? Porque dice, ¿quién es Samantha? Y yo, mira, Samantha es una conectora de personas. Ella, lo que tú necesites, le pregunta a ella y ella te conecta a las personas. Así que, muchas gracias por la invitación. Sí, de hecho, estaba leyendo, estoy leyendo un libro de John Maxwell que se llama Seamos personas de influencia y justamente estoy en el capítulo que habla de que una persona de influencia tiene una área muy importante que es ser un mentor y que dentro de ser un mentor es clave poder conectar con las personas, ¿no? Así que tú estás ahí señalada en ese libro con tu propósito de conectar. Mira, además el otro día escuchaba tu charla con Cipri, ¿no? Que contabas que tu padre, ¿no? Que tu madre le había mandado a una formación de Deica Alcnelli, ¿no? Que cambió la vida, ¿no? Que es ese, pues, referente también en las relaciones, ¿no? Y me pareció fascinante, ¿no? Digo, fíjate, o sea, cómo importantes son las relaciones cuando todos contribuimos, ¿no? Desde ese lugar de entregar valor a otros, ¿no? Yo creo que eso nos sostiene y nos hace, pues, crecer a todos. Absolutamente, sí, sí. Mi padre venía de una formación muy, este, cartesiana, ¿no? Como ingeniero y muy técnica y, sin duda alguna, pues, tenía y tiene, ¿no? Un gran valor como ser humano, pero yo creo que no era capaz de desarrollarlo porque le faltaba esa vertiente humanística, esa vertiente de enfoque a las personas, de saber relacionar, de saber mirar a las personas y trabajar con ellas y esa fuerza se destapó allí en ese programa del Carnegie que, pues, fíjate, Samantha duró una semana, pero esa semana le cambió su vida para siempre, ¿no? Este, sacó un líder de dentro increíble y hasta el día de hoy, ¿no? Fíjate, y tú tienes ahí, ¿no? También ese gen, ¿no? Porque ahora hablaremos un poco de vosotros, ¿no? A nivel individual. Yo he visto que encima has nacido en Santander, que yo es a Tierra del Amo porque yo me casé en Santander, diseñada en un pueblecito y la Tierra es como volver ahí, es como volver a, no sé, al refugio ese donde siempre estás a gusto y donde te sientes como en casa y tú nunca has tenido jefe, ¿no? Te lo decías, ¿no? Que al final has sido tu propio jefe y yo creo que es una manera de liderarte y de tener, ¿no? Esa fuerza, ¿no? Que, pues, para poder gestionar muchos proyectos y muchas personas también. Así es, bueno, nosotros, yo nunca tuve un jefe porque de alguna manera tuve una visión sobre mi vida que no encajaba el mundo del empleo, el mundo de ser un ejecutivo dentro de esa visión de mi vida, ¿no? Claro, con 22 años no era una visión muy sofisticada, ¿verdad? Yo no tenía una gran visión o un gran propósito de vida todavía señalado, pero sí estaba claro que lo que yo quería lograr en mi vida en aquel momento no encajaba con ese patrón al que yo estaba siendo educado. Entonces, bueno, esa visión me hizo tomar la opción de ganarme la vida de otra manera, por lo tanto, crear mi propia actividad, ser lo que hoy se llama un emprendedor, construir mi propia empresa y demás. De alguna manera, vivo lo que un día soñé, igual que, pues, pues, Renata y yo hoy en día estamos viviendo en un lugar, aquí en la playa, que un día soñamos también. Entonces, el poder de soñar, el poder de generar una visión sobre tu vida es tremendamente poderoso porque, de alguna manera, Samanta, donde tienes tu mente, allí está tu futuro, ¿no? Y donde te enfocas se expande, ¿no? Yo el otro día le decía a Renata, ¿vais a volver? Y me decía, no, digo, yo es que tampoco volvería porque la verdad es que el mar también es maravilloso, ¿no? Y al final soñar y que se pueda cumplir, yo creo que es lo... Pues, esa sensación de paz, ¿no? De estar en el sitio donde tienes que estar. Así es, la verdad que estamos muy felices aquí en Marbella y, bueno, disfrutando, disfrutando de nuestra libertad, ¿no? Como dice Miguel, lo hemos soñado, lo hemos planificado y lo hemos logrado y así estamos, y aquí estamos. Y luego, Renata, bueno, yo que conozco, ¿no?, ese proyecto tan bonito porque ella también, pues, acompaña mujeres, ha creado esas mujeres con propósito, ¿no? Mujeres diseñadas con propósito, ¿no? Y ella habla mucho de, pues, de una mujer restaurada para restaurar, ¿no? Como al final nuestras propias experiencias personales nos llevan, pues, desde ese lugar, ¿no? A construir y a ayudar desde esa parte que hemos tenido nosotros también que sanar, ¿no? ¿Y cómo es ese proyecto? Cuéntanos también. Sí, bueno, ahora cosa de casi dos años surgió, ¿no?, que es Mujeres diseñadas con propósito. Hace como cuatro años intercambio mi proceso, mi proceso de restauración, ¿no? Porque durante, pues, mi infancia sufrí muchas cosas, abusos, maltratos, y durante muchos años de mi vida llevaba un vacío muy grande dentro de mí, ¿no? Que tenía que ser, que tenía que parar y tenía que curar todo eso, ¿no? Entonces, hace cuatro años, justo antes de conocer a Miguel, empecé ese proceso de restauración en mi vida. Y, bueno, luego lo conocí a él, que fue mi regalo de Dios. Yo también soy la mujer que soy hoy gracias a él, porque es un esposo que me admira, que me motiva a ser mejor persona cada día. Entonces, y entonces ahí nació Mujeres diseñadas con propósito, el proyecto fundación, ¿no? Y, bueno, hacemos un taller al mes. Lo que nosotros hacemos es ayudar a las mujeres, ¿no? Yo digo que hoy en día la enfermedad es más emocional. Nosotros, los seres humanos, estamos mentalmente enfermos las emociones, ¿no? Por falta de amor propio, baja autoestima y muchas más cosas. Entonces, y la mayoría de esas cosas, pues, viene de nuestro pasado, de nuestra infancia o de la vida que hemos llevado durante años. Y eso necesita, pues, ser restaurado, ¿no? Necesitamos volver a nuestra esencia, a descubrir quién somos, nuestra identidad y todo eso. Y es lo que hacemos en Mujeres diseñadas con propósito. Ayudamos las mujeres a restaurarse como mujeres y encontrar su valor, ¿no? Que todas son maravillosas y únicas y poderosas. Y eso es. Y hacemos un taller al mes, ahora de forma online. Estáis todos invitados, todas las chicas invitadas. Si queréis asistir, enviadme un mensaje. Es un momento de compartir, de compartir, de aprender, de enseñar. Bueno, es una reunión de mujeres y ahí estamos. Es maravilloso. Es mi propósito de vida, ¿no? Yo digo que yo tengo propósito. Primero en la parte de trabajo, ¿no? Que es con Miguel que tenemos un propósito en común de ayudar a personas, ayudar a emprendedores. Por España, por el mundo. Y aparte tengo, pues, Mujeres diseñadas con propósito que es este proyecto maravilloso. Fíjate qué importante, ¿no? Lo que cuentas. Porque al final muchas veces la respuesta está en el origen, ¿no? Cuando necesitamos sanar muchas cosas, ¿no? Pues esas heridas y todo, tenemos que volver a ese origen. Y también me venían dos libros, ¿no? Uno es La enfermedad como camino. Que no sé si lo conocéis, ¿no? Que es un libro también que te habla al final el poder que al final tienen las emociones de generar, pues, todo tipo de enfermedades. Y otro es Esta enfermedad no es mía, ¿no? Como al final también heredamos a lo mejor cosas que no son nuestras, sino de nuestros ancestros, ¿no? Y también es muy interesante, ¿no? Porque al final la parte del autoconocimiento es fundamental, ¿no? Para llegar al final a ese propósito, ¿no? Como vosotros ahora, dice, pues lo soñamos. Pero vosotros habéis trabajado mucho. Hay mucho recorrido detrás también. Sí, sí, sí. Bueno, soñar es el comienzo. Luego hay que planificar y luego hay que conquistar, ¿no? Pero evidentemente soñar es el combustible. Yo normalmente comparto, Samantha, que hay tres tipos de combustible. Cuando uno quiere comenzar un proyecto del tipo que sea, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser económico, pero un proyecto. Y el primero de los combustibles es el más básico, que es la necesidad. Tengo una necesidad y ese proyecto me lo descubro que me va a cubrir esa necesidad de alguna manera, ¿no? Luego es el siguiente combustible, el siguiente nivel de combustible es el cumplir un sueño o un objetivo. Tengo un sueño o un objetivo en mi vida que no necesariamente es una necesidad, pero ese sueño es objetivo, me dan combustible suficiente como para poner en marcha eso que quiero lograr, ese proyecto que quiero lograr. Y el tercer nivel de combustible, que es la pila atómica, incansable, incombustible para toda la vida, surge del propósito, ¿no? Cuando descubres tu propósito en la vida, cuando uno descubre que Samantha Catalá tiene un propósito en la vida, que nació para algo y que Samantha Catalá y que no puede ser otra persona, porque es el propósito de ella, etcétera, ahí cuando lo conectas, pues eso ya está, eso te da energía para siempre, ¿no? Con esa energía uno es capaz de planificar, crear, conquistar, ser creativo, volver a hacer, a rehacer, caerse, levantarse, crear networking, desarrollar habilidades, o sea, todo porque tienes la energía, ¿no? Sin energía, que viene de esa necesidad, de un sueño, del propósito, pues es complicado porque es el momento que todos pasamos en nuestras vidas donde lo que tienes es una ilusión, simplemente dices, bueno, me gustaría aprender alemán, pues ya está, ¿sí? O me gustaría aprender arigami, el arte japonés de hacer cosas con papel, pues sí, pues muy bien, pero son cosas que es el me gustaría, pero en realidad no es algo que necesito en mi vida, que es fundamental, que si no una parte de mi vida será afectada, tampoco es un sueño, un objetivo, porque se queda en un simple deseo, no me gustaría, en una ilusión, y desde luego no es el propósito de mi vida, o sea, no me voy a dedicar toda mi vida a hacer papel, como si, pajaritas de papel, etcétera, ¿no? O sea, no es un propósito, ¿no? Entonces, ahí es donde conectas la verdadera energía de las cosas, ¿no? Cuando lo encuentras, ¿no? Así que yo, en mi caso, he pasado por los tres niveles, ¿no? O sea, a todos hablamos muchas veces de propósito, creo que todos hemos escuchado bastante de propósito, y a veces, quizás, no sé, Samantha, si encuentras personas que te hablan de esta temática, pero se encuentran un poco frustradas porque no tienen un propósito en su vida, o sea, no sienten que son Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Serena Williams, ni tienen un... no han encontrado un gran talento en su vida que sea algo diferenciador, y yo lo entiendo, o sea, yo no estaba así, claro, con 22 años, cuando tengo esa primera reflexión en mi vida, cuando tomo la primera decisión en mi vida de manera madura, que ya no es el mismo guión que traía aprendido de mis padres, de mi familia, de la sociedad, sino que digo que yo ahora voy a definir mi vida de alguna manera, y eso ocurre con 22 años, este... lo primero que hago es arrancar por una necesidad, no... O sea, yo no llego... fíjate, yo no llego a descubrir cuál es mi propósito hasta que tengo 40 años, y viene de una enfermedad, además, como tú mencionabas antes, viene de un proceso que paso, de una enfermedad, y en esa recuperación descubro mi propósito de vida. Fíjate, qué interesante lo que dices, porque, claro, nosotros ahora, si miramos hacia atrás, vemos desde otro lugar, por todas esas experiencias que hemos tenido en la vida, vosotros que acompañáis también a mucho emprendedor, y el emprendedor muchas veces, a veces le falta el objetivo, él también se frustra mucho por no encontrar ese propósito, porque a lo mejor ve que mucha gente tiene ya ese propósito muy definido, y él no, y entonces eso como que le genera más agotación. No sé si ese es el principal problema que veis en ese entorno emprendedor. Bueno, el tener un claro por qué es fundamental, pero yo a eso no le llamaría un propósito de vida, que es diferente. O sea, yo puedo tener... para mí, cuando empecé con una necesidad, que para mí era una necesidad súper básica, para mí ese era mi propósito en ese momento. Yo lo podría... si me hubieran hecho un taller de define tu misión, tu por qué y para qué, hubiera salido lo mismo siempre, porque era... o sea, todo iba más allá de eso, no había vida, entonces... pero claro, eso no cubría mi vida. Evidentemente, ahí había dinero detrás, había una recompensa económica, había cosas muy primarias y muy básicas que no están conectadas hoy en día con el propósito de mi vida, ¿no? Pero claro, Miguel ha tenido una evolución en los años. Ahora, sin duda alguna, para emprender, como emprendedor, está muy bien tener una necesidad. No tienes por qué tener un propósito de vida transformador de la humanidad, ni de tu sociedad, ni de tu entorno. Si no lo tienes, ya llegarás a ello. Date la oportunidad de generar ese proceso. Porque mira, en el proceso, Samantha, de estar donde estás, a cubrir lo que hoy en día es una necesidad para ti, ya hay un crecimiento. Y ese crecimiento es el que te va a sacar algo mejor de ti, una nueva versión, cosas que no sabías de ti. Yo en ese proceso de salir de esa toma de decisión y alcanzar mi primer nivel de necesidad, descubrí lo que era la comunicación, descubrí la importancia de lo que era la comunicarse, descubrí la importancia de las relaciones, descubrí algo increíble que era el liderazgo. Me di cuenta de lo que significaba el ser un líder y dije, o sea, yo quiero ser un líder, porque un líder es capaz de guiar, de ayudar, de servir, de transformar, de influir de manera positiva. Y me ejercité en eso. Entonces, solamente tomando esa decisión de, bueno, voy a conquistar algo que era cubrir una necesidad en mi vida y me voy a poner una meta, vino todo ese crecimiento. Entonces, que nadie se mortifique si no tiene definido un propósito de esos, ¿sabes? Que escribes en letras de oro. O sea, si tú tienes un porqué, aunque sea una necesidad, dale para adelante. Eso es fundamental, ¿no? Para generar un buen comienzo. Fíjate, Renata, ¿no? Ahí que escuchamos a Miguel, yo creo que la parte de compromiso, ¿no? El comprometerte, ¿no? Al final sea una necesidad o sea, pues, ese propósito. Yo creo que es importante, ¿no? Porque yo creo que vemos a otros y ya nos agobiamos por no tener nosotros ese propósito, a lo mejor. Pero la parte del comprometerte cada día en hacer pasos pequeñitos que te lleven, pues, a esa necesidad, ¿no? O encaminarte a llegar a esa, a lo mejor, a esa estrella polar que quizá muchas veces te agobias por llegar y te pierdes ese camino, ¿no? Y ese recorrido. No sé cómo lo ves tú ahí, Renata. Es que yo creo que muchas veces nosotros empezamos el camino ya queriendo llegar al final, ¿no? Ya pensando... Claro, lo que dice Miguel, ha tenido un recorrido inmenso para llegar a su propósito, ¿no? Y yo igual, igual, tuve... Yo no nací, ¿sabes? En el propósito. Pues, descubrí ahora que pues tres, cuatro años atrás, ¿sabes? Entonces, claro, pero la gente ya nos ve ahora y dice, pues, mira, yo quiero también, ¿no? Pero claro, es un proceso. Yo digo que toda la vida es un proceso. Pero en el proceso es importante, ¿sabes qué, Samantha? Disfrutar. Disfrutar. Eso es importantísimo porque muchas veces nosotros estamos con la mirada en el futuro y no aprovechamos las pequeñitas cosas que nos van sucediendo cada día porque son estas pequeñas cosas que nos llevan hasta nuestro propósito y nos hacen llegar allí como llegamos, ¿no? Entonces, disfrutar el proceso es muy importante y hacer pequeños pasos cada día. Lo que era ya nacer con tu propósito, dormir un día y despertar otro día, ¡guau, mi propósito! Todo inmediato, ¿no? Todo inmediato. Y fíjate, yo que os veo, ¿no? En muchos días que Renata comparte muchas cosas, ¿no? Veo ese disfrute, ¿no? Que muchas veces por las creencias que también tenemos, ¿no? El trabajo es como todo esfuerzo, pero como que al final se pierde, ¿no? Esa parte, ¿no? Y yo creo que si aprendiésemos a disfrutar un poquito más de todo ese camino y de todo ese recorrido, viajaríamos también más livianos, ¿no? Y emprenderíamos también de otra manera, ¿no? Disfrutando, ¿no? Dejando salir la creatividad. Porque a veces bloqueamos nosotros mismos y sobre todo el emprendedor, ¿no? Que al final está a tantas cosas que al final llega un momento que se bloquea. Vosotros que acompañáis lo sabéis. Sí, hombre, a ver, cuando no estás disfrutando lo que tengas que hacer, muchas veces yo creo, Samantha, que no es lo que estás haciendo, sino quién tú eres en lo que estás haciendo, ¿no? Creo que la frase atribuida a San Agustín creo que era que ama lo que haces y haz lo que amas, ¿no? Bueno, pues yo creo que uno tiene que amar lo que hace, para poder disfrutarlo, independientemente de la tarea que a uno le toque o del momento, porque, bueno, pues hay momentos y hay tareas, no todas las tareas o acciones que a mí me toca realizar para poder cumplir una meta, pues no son mis predilectas, ¿no? Pero las disfruto porque sé que forman parte de un todo y ese todo es lo que me da el goce, ¿no? Lo que me da el disfrute, lo que me da la pasión, lo que me da la satisfacción, ¿no? Del logro. Y además, yo creo que si encontramos también mucho el sentido de lo que estamos haciendo en el aspecto de en qué sirve a otra persona, podemos encontrar más el goce, porque el mayor goce de un ser humano, por lo menos yo así lo encontré, es servir a otro, servir a otro, ser útil para otra persona, servir, ayudar a otra persona y creo que ahí, cuando conectas lo que haces a ese servicio, a esa ayuda, a que el otro ser humano esté mejor, sea mejor, pueda crecer, pueda cambiar, pueda prosperar, pueda salir de donde está, pueda, etcétera. O sea, al final, que otro ser humano sea elevado en su horizonte, porque tú exististe, creo que eso es maravilloso. Entonces, si somos capaces de conectar esto con lo que hacemos, creo que lo escuchamos, el otro día estábamos juntos, alguien nos contó algo parecido, que era que había una persona que le había tocado hacer la limpieza en un centro médico dentro de sus tareas y le dijeron que porque estaba tan feliz y dijo, es que yo me ocupo de que las personas tengan mejor calidad de vida. Y dices, claro, cuando piensas así, lo que haces es indiferente. Entonces, muchas veces la problemática está en nuestra mirada, en nuestra actitud de lo que hacemos, en que no lo conectamos con servicio. Y bueno, ahí hay todo un campo para reflexionar ahí. Y luego hay que tener valentía. Si yo llego al punto donde lo que yo estoy haciendo, para nada me siento valorado, para nada siento que conecta con nada, para nada está dentro de mis principios y mis valores, para nada está dentro de mi visión de futuro, pues debo cambiar lo que hago, dejar de quejarme y debo cambiar lo que hago y tener valentía. Sí, la verdad que lo que habéis dicho es además actuar en coherencia, estar en coherencia contigo mismo, porque muchas veces dejas de ser coherente contigo por ser coherente con otros. Y es cuando realmente te pierdes e incluso la vida te va poniendo en situaciones y te va quitando como de ahí porque te vas alejando. Y me parece muy interesante también esa visión y ver que vosotros, que estáis ahí ahora, como decía Renata, lleváis todo ese recorrido, además de muchísima formación, porque al final para llegar ahí también hay que formarse, hay que estar trabajando, yo creo, hasta el final de nuestros días para poder mejorar lo que decimos, mejorar en habilidades, en comunicación, en liderazgo. Y a mí me gustaría que nos contarais cómo les ayudáis, porque yo os he visto en conferencias con muchísima gente y eso es muy potente cuando tú estás ahí y sientes el agradecimiento de las personas. Yo creo que eso es como elevarte, como levitar casi. Entonces, ¿cómo les ayudáis desde ahí? ¿Cómo pueden trabajar con vosotros o tener sesiones o cómo lo hacéis? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros en nuestro proyecto en común, lo primero es que nosotros hay algo interesante que nos gusta compartir, que nosotros como pareja desarrollamos nuestro negocio juntos, ¿no? Somos partners, somos socios y eso a nosotros nos lo compartimos como un modelo o una forma de emprender, ¿no? Donde las personas que son pareja pueden encontrar que así van a fortalecer su relación de pareja. ¿Por qué? Porque encuentras, hay algo determinante, que encuentras un propósito en común y eso es muy raro en una relación de pareja, más allá de la casa, los niños, etcétera, etcétera, el tema cotidiano. Pero un propósito en común donde esté involucrado todo un proyecto, toda una planificación, etcétera, es algo muy potente que te ayuda a relacionarte, que te ayuda a entender a la otra persona, a respetar a la otra persona, a ponerte de acuerdo muchas cosas, a soñar juntos, a matizar juntos. Entonces, este, o sea, el tener un propósito en común nos ayuda desde luego a Renata y a mí que desde que somos pareja pues siempre hemos estado así, pero también vemos que muchas personas es como muy aspiracional ese efecto para ellos y les ayudamos en ese aspecto de entender que así van a poder verdaderamente tener una mejor relación de pareja porque lo habitual es que en la mayoría de las parejas en el mundo occidental es que uno de los dos o los dos tengan una actividad económica con sus propios objetivos, sus propias metas y el otro también por su parte, etcétera. O a lo mejor solo lo tiene uno esa parte profesional desarrollada, la otra se ocupa más de la familia, etcétera. Entonces, como que hay dos visiones o dos partes diferentes. Sin embargo, cuando uno conecta todo esto pues es sencillo. Perdón, es más beneficioso. Claro, está el conflicto que muchas personas o que muchas parejas también plantean de decir guau, yo trabajar con mi pareja para nada, o sea, lo que me faltaba, ¿sabes? O sea, bueno, entonces, claro, ahí ya estás manifestando una crisis de algo tremendamente importante de tu vida que es tu pareja, ¿no? Es como si yo manifiesto que yo pasar tiempo con mi hijo para nada, digo, ostras, ¿qué estoy diciendo sobre mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en mi vida que es algo que fuera de lo que es lo que yo he creado en decisión personal y privada que es mi pareja, mis hijos, mi hogar, hay cosas más importantes que le presto más atención y que no quiero enriquecer esto. Entonces, bueno, esa es una parte ahí que ya de entrada nosotros planteamos como pareja, pero también trabajamos con gente que es soltera, que no tiene pareja, que se ha desparejado, en fin, de todo, ¿no? Da igual, o sea, es simplemente un método, ¿no? Renata y yo hemos vivido solteros muchos años de nuestra vida, ¿no? Pues, y también entendemos esa parte perfectamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros enseñamos y ayudamos a las personas? Hacer cambios positivos en su vida. ¿Desde qué punto? Desde el punto, el punto de partida es la educación. Es decir, nosotros necesitamos una reeducación para generar, para poder, llegar a hacer verdaderamente esos cambios positivos en nuestra vida, ¿verdad? Los cambios pueden incluir muchos aspectos de nuestra vida, tantos como cada ser humano quiera, y tantos, y ayudamos también en esa fase de definir, bueno, ¿y qué es lo que quiero cambiar, eso es un buen punto de partida? Y a partir del pilar uno es la educación, es decir, ok, vamos a empezar un proceso educativo, transformador, educativo, y nosotros ahí tenemos un programa tremendamente amplio educativo, con una aplicación, con un montón de material educativo, donde la persona se educa desde un punto de vista de liderazgo, desarrollo personal, principios, habilidades comunicativas, relaciones, es decir, aquello que normalmente nuestra educación formal, académica, no nos ha aportado, porque normalmente nos ha aportado materias, etcétera, temáticas, y nos ha dado conocimiento en áreas un poco profesionales, pero ha dejado al lado, en la mayoría de los programas educativos, ha dejado esa parte trascendental que no es una línea que está en el currículum, ¿no? Samantha, yo le decía a mi hijo que está estudiando Derecho, le digo, mira, Jorge, cuando te contraten, el que te vaya a contratar no te va a contratar por la línea que pone en tu currículum, licenciado en Derecho, máster en no sé qué, no te va a contratar por eso, porque si te contrata por eso, esa persona no sabe lo que está haciendo, porque lo que te van a contratar es por lo que no viene ahí, o sea, quién tú eres, cuál es tu actitud, cuál es tu capacidad de resolver, de crear, de liderar, de generar equipo, de asumir responsabilidades, y eso no viene en esa línea que viene ahí. Y si te contratan solo por esa línea, no aceptes el trabajo porque te vas a meter en un sitio que no merece la pena. Entonces, toda esa parte que normalmente no hemos recibido y que rara vez recibimos, empezamos normalmente ahí a la vez que creamos toda una comunidad de mentoring que nosotros tenemos a nivel internacional muy potente, donde la persona se conecta y recibe networking de mentores, mentoría, y aprendes a emprender en un ambiente de emprendedores y no de teoría, sino gente que está emprendiendo, transformando, generando resultados, tú aprendes en ese vivero que es un poco la fuerza motora de todo esto, sentirte que estás en un equipo, aunque estés en el banquillo en ese momento, pero estás en un equipo de Champions, dices, ostras, aquí todo el mundo emprende, aquí todo el mundo tira cohetes que van a Marte, espérame, o sea, eso me anima, y además veo que en este entorno donde todos están tirando cohetes a Marte, veo que no lo han heredado, que no les ha tocado la lotería, que no son genios, sino que es gente, oye, soñadora, esforzada, que ha pasado obstáculos, que se ha levantado, que ha sido creativa y me están compartiendo su nojo. Entonces, nosotros tenemos esa comunidad donde conectamos a la persona para que ese semillero haga que la persona funcione así, ¿no? Porque emprender es algo tremendamente arduo para alguien que lo hace solo, o sea, tienes todas las fuerzas de la naturaleza en contra, y la primera a tu pareja, y la primera a tus padres, y la siguiente a tu vecino, y luego tu compañero de trabajo, y nadie cree en ti, y empiezas a dudar de ti mismo, y tú, ostras, y llega el momento donde dices, ¿para qué se me ocurrirán a mí estas cosas, ¿no? Y nada, lo desechas. Sin embargo, cuando estás en un entorno donde todo el mundo es Champions League, tú dices, espérate, que me han seleccionado aquí, que me voy a poner, o sea, esas ganas de decir, espera, que le llevo el agua aunque sea este para que me cuente algo, ¿no? Y eso se va pegando, ¿no? Y luego, nosotros tenemos una fórmula magistral de emprendimiento que es online, porque hoy en día hay que emprender online, el presente es online, pero el futuro es online, más online todavía, y entonces nosotros tenemos esa fórmula, ese vehículo que le enseñamos a la persona a emprender online. Pero ese es el tercer paso, ¿verdad? Es decir, estamos en la educación, en el mentoring y luego ya, ok, le damos las llaves del vehículo para que emprenda online. Y ese es un poco nuestro proyecto y nuestro propósito a través del cual servimos a las personas para que generen ese cambio positivo en su vida, ¿no? Después de todo eso, bueno, evidentemente, al año tú no eres, no tienes nada que ver en lo que eras un año atrás, o sea, es imposible que seas la misma persona de lo que eras un año atrás, ¿no? Yo fui una de estas que fueron transformadas por este sistema que dice Miguel, ¿no? Por ejemplo, yo hablar en público, bueno, ¿tení un miedo de hablar en público? Jamás había hablado en público. Bueno, primeramente, pues, empecé a hacer clases de oratoria, por supuesto, ¿no? Pero un día fui con Miguel, él tenía un seminario en Roma y me dice, vente conmigo y le acompañé. Y, claro, allí en Roma llegamos tarde, de la noche, y era el otro día como a las nueve, ocho, así, ¿no? y me dice, mañana, quiero que hablas. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Quiero que saludes. El tema es que a mí los anfitriones en Italia me dijeron, me dijeron, Miguel, ¿has venido con tu pareja? Si tu pareja no sube y habla, no te queremos. O sea, que no tenía que hacer. Entonces, yo, me dice, no, quiero que hable, claro, eso, estamos hablando que era para trescientas personas, cuatrocientas personas, cuando yo... En italiano, en italiano, pero yo no había hablado para ni cinco personas, ¿sabes? Y yo digo, guau. Y, ¿sabes? Pero, ¿sabes cómo lo que hemos hablado antes, lo de pensar en aquel momento que yo dije, vale, ok, lo voy a hacer, no he pensado en mí en aquel momento cuando le dije sí, ¿no? He pensado en las personas que yo podía ayudar, ayudar a mi testimonio. Y entonces, cuando nosotros pensamos en el otro, es más fácil hacer porque no estoy allí, ah, mira, voy a hacerme, voy a hacer mal, estoy juzgándome, no, tú te pones en el otro, pues, mira, estoy aquí para servir, para ayudar al otro. Y la verdad que lo hice, fenomenal. Y luego, fíjate, ¿no? Todo el recorrido que... Claro, y luego, pues, de ahí a más, a dos mil personas, pero claro, siempre cuando yo subía a un escenario delante de dos mil personas, yo pensaba, ¿qué puedo yo aportar a ellas? ¿Qué puedo yo ayudar a ellas? ¿sabes? No, no yo, pero ellos, ¿no? Entonces, quitaba todo lo de mí, que yo no era importante, sino ellos que estaban allí por eso. Fíjate, bueno, habéis dicho cosas muy interesantes, ¿no? Lo que acabas de contar ahora, fíjate, yo tenía mucho síndrome del impostor y llevo ya más de 100 encuentros y a mí lo que me ayudó es justo eso que ha contado Renata, es dejar, si pensaba en mí, pensaba que era como ego, ¿no? De decir, o me estoy juzgando, si lo haré bien, si no, pero a quién le va a importar, digo, si lo importante es si aportas valor aunque sea solo a una persona y entonces eso como que me liberó y fíjate, y te das cuenta que al final el que acabas transformándote eres tú mismo, ¿no? Porque empiezas a decir, si es que estoy entregando valor, no se trata de si lo hago bien, si no, la gente, si me juzgo, si no, se trata de los que están enfrente, eso me parece muy interesante, ¿no? Porque al final estás como dejándote para ti, ¿no? Y no compartiendo, ¿no? No siendo generoso, ¿no? Que la gente dices, sí, mi vergüenza, pero ¿y si la gente se pierde que tengas tu vergüenza y se pierden a Renata, ¿no? Ayudando a otras mujeres pues a encontrar su propósito, a la autoestima, ¿no? A reforzarla, entonces creo que eso es muy interesante y luego lo que ha dicho Miguel, ¿no? A mí me encantan los entornos emprendedores, yo también además como tú dijo, yo estudié Derecho, me fui de esa asesoría que trabajé para emprender, con lo cual pues he pasado un poco también por todos esos caminos, trabajé en una startup y era fascinante, ¿no? En el campus de Google porque allí lo que dices tú en un entorno emprendedor al final te vas nutriendo de todo, en cualquier momento te sientas en una mesa, escuchas una conversación, todo el mundo pues es creativo, tiene actitud, no pasa nada si tienes un fracaso montas otra cosa, siempre hay como alternativas, ¿no? Y yo creo que eso es eso que te eleva, ¿no? Y creo que es fascinante que creéis ese entorno, ¿no? Donde impulséis a las personas a crecer y a transformarse desde ahí. Así es, sí, sí, sí. Bueno, al final Rhea ha contado que ella también fue impactada por este modelo que ya había desarrollado yo hace tiempo, pero yo fui impactado por él de la misma manera, ¿no? Hace 30, 32 años, o sea, yo al final, fíjate qué bagaje yo traía cuando tomo esa decisión de que no voy a seguir ese patrón, pues no traía ninguno, o sea, ¿yo qué había hecho en mi vida? Nada, lo único que había hecho era estudiar, o sea, no había hecho otra cosa, o sea, no tenía ninguna oportunidad de emprender, ninguna experiencia, nunca había trabajado para nadie, este, nunca había conocido ningún empresario, en mi familia nadie había emprendido, entonces yo, o sea, ¿con qué cartas yo jugaba? Pues realmente ningunas, con una ilusión, con ganas que yo tenía, sí quería, tenía una necesidad que debía de cumplir y encontrar la manera de cumplirla, pero este, encontré sin duda alguna ese entorno, ese entorno donde me conecté con emprendedores, que fue para mí un descubrimiento increíble salir del mundo académico, tradicional, yo además estudié en Santander, en la Universidad Santander, que era una universidad muy pequeña, muy antigua, muy carca, este, todo el mundo se estaba allí preparando para trabajar o en Caja Cantabria o en el Banco Santander o sacar una oposición de funcionario, ostras, yo estaba allí ahogado, ¿sabes? O sea, ahogado, entonces, claro, bueno, encontré ese entorno de emprendedores y eso fue como una luz luminosa, o sea, fue, madre mía, ¿qué es esto? Y me di cuenta de que había otras formas de vivir en la vida y que se podía, lograr todo esto, ¿no? Y a mí eso fue lo que me llevó adelante, ¿no? A sacar el resto, claro, evidentemente, luego tú tienes que ponerle empeño, compromiso, ganas, todo, o sea, estar dispuesto a muchas cosas, pero de entrada ese entorno hace posible que eso vaya saliendo adelante, ¿no? yo creo que ni florece, o se perdería mucho en el intento, ¿no? Hay muchas historias, en realidad, que hemos escuchado o leído alguna vez de que yo creo que a muchas personas que hoy en día han sido importantes para la historia de la humanidad, inclusive, grandes músicos, grandes escritores, grandes científicos, alguien creyó en ellos en algún momento y les dio ese impulso para seguir adelante, ¿no? Sabes que ha salido hace poco la película de Piense y Hágase Rico, ¿vale? Napoleón Gil, ¿no? Sí. Además que lo marcabas por ahí, uno de tus libros además de los de cabeza. Sí, 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 entonces ha salido hace poco, todavía no la he visto, pero he visto el tráiler, lo vi la semana pasada y lo tengo ahí ya para poder ver la película entera porque dura como dos horas, pero en el tráiler viene ese momento donde Alba Edison es expulsado del colegio y la madre coge la carta de expulsión y le dice Tomasito, dicen en el colegio que no son lo suficiente buenos para ti que tenemos que buscar otro colegio donde pueda darte más valor y eso le cambió la vida, o sea, claro, eso fue fundamental para llegar a ser esta persona que cambió la historia de la humanidad tenemos las bombillas y la red eléctrica gracias a él, ¿no? Pero, y bueno, pues así hay muchas historias y creo que muchas historias clásicas pero también miles de anónimas como puede ser la nuestra que han sido impactadas por ese efecto, ¿no? Entonces, al final cuando uno reflexiona yo creo que estamos en un en un compromiso de obligados a devolver todo esto que nos fue dado, ¿no? Y para mí fue todo esto dado, a mí alguien creyó en mí, alguien me apoyó, alguien me dio esa lectura, alguien me me dio esa palabra adecuada, alguien se tomó su tiempo para decirme mira, así es, de esta manera, este, alguien me dijo no importa tu edad tú también puedes o sea, y todo eso yo creo que este, al final es un compromiso el compartirlo, el darlo, ¿no? O sea, es un regalo que nos ha dado la vida que a mí me dio la vida y yo creo que hay que compartirlo y multiplicarlo. Además, yo creo que hoy en día también esta sensación de pertenecer a algo, ¿no? Pertenecer a un grupo, ¿no? Eso, el ser humano tiene esta necesidad, ¿no? Porque nosotros necesitamos los demás, ¿no? para vivir en comunidad, no podemos vivir aislados, solos, entonces, de esa pertenencia, ¿no? De pertenecer a un grupo, entonces, eso, eso es muy, muy bueno porque incluso cuando yo empecé el proyecto, claro, lo que me aprendió fue eso, ¿no? Estar rodeada por personas pues súper motivadoras que tenían sueños y claro, eso también te hace soñar, ¿no? Muchas veces tú pues llega un poco dormida, pero ves las personas contando sus sueños y dices, ¡guau! Yo también puedo hacer eso, ¿no? Entonces, eso es mágico, así que me encanta todo eso. Recuerdo que hace un par de años Rey y yo fuimos a California y obviamente paramos en Silicon Valley, ¿no? Hicimos un road trip desde Los Ángeles hasta San Francisco y paramos en Silicon Valley en el Valle de San José y claro, te das cuenta, dices, ¿por qué ocurre, no todo allí, pero por qué ocurre la mayoría de la innovación tecnológica allí? Pues porque es que eso, claro, o sea, es para donde vayas, todos se dedican a eso, todos se dedican a eso. Entonces, claro, es un entorno que propicia y ese tipo de entornos yo creo que debemos analizar cada uno en el que estamos para lo que queremos, ¿no? Y analizar no solamente el objetivo de emprender, sino también la manera, ¿no? Porque hay estilos, hay maneras, hay principios, hay valores detrás y yo creo que nosotros, Rey y yo, por lo menos algo de lo que queremos y que está dentro de nuestro propósito está el aportar valor a las personas, el aportar principios, el aportar influencia positiva, transformadora, el aportar la familia, el aportar el amor, el respeto, la armonía, la aceptación de las personas, el aportar la edificación del ser humano, creo que todo eso está por delante y es el cemento que arma nuestro proyecto, nuestro proyecto no es emprender y ganar dinero porque sí, porque eso no tiene ningún sentido, sino que al final para nosotros el éxito tiene que ser una consecuencia del desarrollo del ser humano y de que ese desarrollo del ser humano sea para que ese ser humano sea más útil a las personas, a la humanidad, ¿no? Entonces creo que todo eso está ahí y para nosotros es importante que esa comunidad no nada más promueva, emprender y sacar proyectos, porque sí, sino que también haya toda esta armonía de valores. Trabajar todo lo que es la parte interior de uno mismo, ¿no? Este ser, el aprender pues a relacionarse, a pensar en los demás, todo eso hace parte y es maravilloso. Y ahí, cuando Rey y yo nos conocimos, pues yo entendí que venía un regalo de Dios porque era la parte espiritual que retrae es algo espectacular y entonces, bueno, a mí me multiplicó pues todo lo que ya tenía en mi vida, ¿no? Esta parte que igual necesitas una guía, necesitas una persona que te enseñe lo que es la espiritualidad pero que no la confundas con la religión, que no te genere bloqueos porque si no estás sintiendo amor entonces ¿qué tipo de espiritualidad estás desarrollando? En fin, toda esta parte que al final es una edificación del ser humano creo que es fundamental y en mi caso Rey pues ha sido una aportación increíble, ¿no? Yo digo que yo en nuestro partnership, en nuestra pareja yo me ocupo de lo difícil y ella de lo imposible, ¿no? Entonces, claro. Qué buen tán mira, ahora haciendo un recorrido así, ¿no? por todo lo que habéis dicho me conecta también mucho pues por ejemplo con las energías, ¿no? Al final todos tenemos una energía masculina y una femenina, ¿no? Y ahí en vuestro caso pues se ve, ¿no? Al final la parte femenina es la de la creatividad, la del disfrute, la de esa sensibilidad, ¿no? Y creo que justo es muy necesario igual que la parte de objetivos, ¿no? De ponerse en acción, ¿no? De llegar a conseguir, conseguir desde la manera de entregar valor a otros, ¿no? Que creo que es lo que lleva implícito también ese proyecto vuestro que es muy humano, ¿no? Y a mí eso me gusta. Yo creo que la visión también ha cambiado mucho. Nosotros venimos de otras generaciones y antes pues era, no era esa parte, ¿no? Y ahora creo que cuando vas a montar una empresa lo primero es la parte de autoconocimiento y luego ya todo viene después incluso para formar equipos y para todo, ¿no? Ahí habéis hablado mucho de tribu, ¿no? De esa comunidad, de esa pertenencia y me vienen también dos libros, el de Seth Godin de Tribus, ¿no? Que habla tanto de esa sentirte, ¿no? Que al final pues somos, pues tenemos esa alma arcaica, ¿no? Que necesitamos relacionarnos con otros y la importancia también de tener mentores, ¿no? En nuestra vida y en nuestro recorrido, ¿no? Esas personas que no tienen por qué ser no gente que de alguna manera, como habéis dicho, nos impulsa, creen en nosotros, ¿no? Y ese entorno emprendedor al final, yo creo que empiezas a hablar la misma jerga, ¿no? Estás ahí en eso y te comprendes, ¿no? Porque el camino del emprendedor también es muy solo, ¿no? Estás el libro que es el libro negro del emprendedor y te encuentras también solo y tienes muchos momentos en los que nadie te entiende y que no comprenden por qué estás ahí y parece que emprendes y vas a tener muchas horas libres, pero hay mucho trabajo detrás y yo creo que también eso es muy importante a la hora de, pues de, de liderar tu vida, ¿no? Yo creo que al final emprender es una manera también de levantarte cada mañana y una actitud. No sé si lo veis vosotros así. El liderazgo empieza por uno mismo, ¿no? Si tú no puedes, no logras liderar tu vida, no puedes, pues, liderar nada, ¿no? Entonces, yo creo que empieza primero por nosotros y luego, pues, ya sale de nosotros, ¿no? Sí, emprender, a ver, emprender definitivamente es algo que tiene que ver con la actitud de la persona, ¿verdad? Es comenzar algo nuevo, emprender es comenzar algo nuevo, puede ser una relación, un viaje, una tarea y desde luego lo asimilamos mucho al tema de emprender un proyecto económico, una empresa, una actividad, una profesión, ¿no? Fíjate que yo creo, Samantha, que hoy en día las grandes corporaciones, el empleo, en general, este, está cambiando también el perfil del empleado y le están pidiendo que sea más ese concepto de intraemprendedor también, ahora lo estamos viendo mucho con el teletrabajo donde te tienes que administrar un poco tu vida con tus propios recursos y además lo tienes que hacer híbrido porque a veces te tienes que conectar con colegas, es decir, todo ese modelo está cambiando y se pide que la persona sea, tenga esas características más de intraemprendedor, ¿no? Que genere hasta sus propios, misión, que la conecte con la de la empresa, o sea, muchas cosas que hay que han ido evolucionando porque evidentemente pues la sociedad, la evolución va hacia allá, ¿no? Este, a mí me gusta mucho el libro, no sé si lo has leído, pero está bueno sobre este tema que es el de Crear o morir de Andrés Oppenheimer donde él, Andrés Oppenheimer creo que define muy bien ahí este, todo lo que, todo lo que ya está presente, ¿verdad? pero lo que va a venir a raíz de lo que está presente en este aspecto del emprendimiento que estamos hablando, ¿no? Y por qué cambian los perfiles de las personas en cómo encaramos nuestra relación, en la manera en que nos ganamos la vida. Para nosotros emprender tiene un doble propósito. Por un lado está el propósito del ser humano, es decir, yo emprendo y por lo tanto tomo esa actitud de emprender y me pongo proactivo, tomo decisiones, me pongo objetivos, veo que quiero cambiar en mi vida, me pongo en esos cambios y estoy de manera continua sacando la mejor versión de mí. Yo he ido sacando versiones 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 de Miguel en el tiempo, a veces porque la anterior ya se escacharró y malfunction, malfunction, todo funciona mal, te vas a matar, bomba, y hay que sacar una versión nueva y a veces pues por ampliación de conciencia, porque estás en un momento dulce de tu vida, la conciencia se expande y fluyes como en el concepto de la espiritualidad, etcétera. Pero otros, por ejemplo, en el área de la salud, yo tuve que cambiar pues porque había un mal funcionamiento y realmente me asusté y algo saltó, alarmas rojas por todos los lados y ahí. Entonces, animamos a emprender en ese punto, que tu vida sea un emprendimiento y que expandas de manera continua y eso implica abrir nuevos campos. Yo no sabía cómo empezar la espiritualidad en mi vida, pero la empecé. No sabía cómo generar los cambios de mi salud, pero los empecé. No sabía muchas cosas, pero las empecé porque había una necesidad. Ese aspecto está ahí en el punto de vista del emprendedor, del desarrollo del ser. Y luego, para nosotros, en la parte económica, en la parte de modelo, el emprendedor, el propósito de un emprendedor para nosotros está en que ese proyecto se convierta en una empresa. No puede quedarse en un autoempleo, no puede quedarse en un autónomo, no puede quedarse en un, bueno, simplemente en crear tu propia autoactividad, ¿no? Porque entonces, para mí, eso es fracasar en el proyecto y ahí tenemos toda una explicación para ello, pero creemos que el propósito de un emprendedor, de alguien que va a comenzar su actividad económica es llevarlo hasta que eso sea una empresa y que esa empresa funcione en automático y que la empresa trabaje para uno y no uno para la empresa. Entonces, claro, eso no se consigue en un día, ni en dos días, ni en un año, ni en dos años, pero puede tomar dos, tres, cuatro, cinco años, llegar a ese pack donde yo empiezo algo que lo convierto en una empresa y que esa empresa funcione en automático y trabaja para mí. Y creo que cuando entiendes eso la evolución es súper potente y no te quedas simplemente en alguien que tiene unos conocimientos y que los pone a funcionar y más hoy en día en el mundo digital que es tan sencillo y te creas tu propia actividad económica digital y ya, y ahora facturas con eso y te has convertido en un autónomo de ese mundo. Que ese autónomo que antes le llamábamos montarse por su cuenta, tener una profesión independiente o una profesión liberal o ser un autoempleado pues si le llaman emprendedor pero en realidad, en realidad, en realidad si tú te vas a Silicon Valley y te dicen no, 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 eso no es ser un emprendedor, el emprendedor es el que eso lo convierte en una empresa y creo que eso es muy importante no perderlo de vista, convertirlo en una empresa y que la empresa funcione sin que uno esté. Ese negocio, hacerlo escalable, ¿no? Y al final que te vayan generando esos ingresos pasivos, eso lo dice mucho Sergio Fernández, que te vayas tú a dormir y que al final pues estén generando esos ingresos pasivos y tú descansando, ¿no? Porque al final yo... Bueno, descansando, ¿no? Llevando la parte más importante del business que es la visión estratégica y el propósito. Claro. Sí, pero, o sea, no descansando, o sea, desde ese lugar se refiere él como al final muchas veces se trata también de que puedas tomarte, no se trata de trabajar tantas horas al final perdiendo pues esa parte que estamos hablando más humana, al final porque mucha gente al final pues ha tenido empresas sobre todo en el mundo más tradicional, de la empresa tradicional ahora todo es más diferente, ¿no? Pero al final se veía que eso no era feliz, que no daba felicidad porque en realidad no servías, ¿no? era una manera de ganar dinero continuo y al final yo creo que eso siempre pues termina por, no sé. Sí, bueno, al final uno llegará un momento en la vida de algunas personas en ese recorrido que digan, vale, ya tengo la casa que quiero, el coche que quiero, las vacaciones que quiero, mis hijos ya van al colegio que quieren y ¿qué más? O sea, ¿qué más hay? Porque tiene que haber algo más. Si me pongo para otra casa, otro coche, ya, ya, un role, dos, tres, veinticinco, siete, siete zapatos, diez, doce, vale, ¿y qué más? Como no encuentres el que más te vas a perder en eso. Vas a ser tan pobre que lo único que tienes es zapatos, vas a ser tan pobre que lo único que tienes es relojes, ¿no? Entonces, claro, dice, oye... Ahí es donde entra el sentido, ¿no? Que llega a esta etapa y dice, y ahora que busco el sentido de la vida. Todos los seres humanos buscamos eso, ¿no? Buscamos sentido para nuestra vida y hoy yo creo que con las redes sociales después de eso se ha destacado más, ¿no? Se ha puesto más en alta, la gente se ha dado cuenta y creo que está más esta búsqueda, ¿no? Por el sentido de la vida. Eso está muy bien. Sí, yo creo que es súper importante. Pues mira, recomiendo una serie que vi yo en Netflix que se llama Startup, es coreana y no sé si la habéis visto, bueno, luego está en inglés, pero es en Silicon Valley, ¿no? Y luego al final como ellos van y al final crean su propia empresa y es muy interesante el proceso y cómo lo van constituyendo y todos son unos genios, claro, son brillantes todos, ¿no? Y cómo se unen, ¿no? Esos equipos con gente tan brillante y al final colaboran los unos con los otros y eso es interesante para ese mundo, para nutrirte y contagiarte de ese espíritu emprendedor. Llevamos más de, casi una hora llevamos, no sé, a mí se me ha pasado volando. Buenísimo. Me ha pasado súper rápido. En buena compañía siempre pasa rápido el tiempo. Así es. Es fascinante. No sé si estáis preparando alguna cosa ahora pues para que así se lo podamos contar porque sé que Renata tiene algo por ahí que está muy interesante. Bueno, estoy en mi libro, ¿no? He escrito un libro, llevo más de años escribiendo este libro, aproveché la pandemia y me puse ahí, ¿no? Escribiendo y bueno, y estoy esperando ahí unas editoras y ya os anunciaré cuando os sacaré pero será breve, será breve. Es poquito ya. Ahí con su bebé, ¿no? Y ahí como... Sí. Sí, sí, sí. Pero sí, es un libro, pues eso, ¿no? De superación y donde creo que va a ayudar a muchas personas con mi historia. Por eso he escrito, ¿no? Porque si no, no tenía sentido escribir. Si no fuera para ayudar a los demás no hubiera escrito pero eso es el sentido, ¿no? Del libro, ayudar a los demás. Qué bonito. Al final compartir esas experiencias, ¿no? Para que se puedan inspirar, ¿no? Las personas. Yo creo que eso es una maravilla, es una generosidad. O sea, que nada, estaremos muy atentos para que Renata nos comparta y la verdad que me ha encantado teneros aquí. Bueno, contarnos dónde os pueden localizar por si quieren hacer alguna formación con vosotros para que nos digáis dónde se encuentran, aunque ya están las redes, pero por si quieren formarse o si quieren hacer alguna... Bueno, pues nada, como es... Yo creo que lo más directo es que a través de nuestra cuenta de Instagram, de la Renata o la mía, nos puedan mandar un mensaje y con todo gusto les atendemos, contestamos a todo el mundo y estamos siempre tremendamente agradecidos de los comentarios y los mensajes de todo el mundo y luego, bueno, tenemos una página web que es miguelaguadoceja.es y ahí también pueden ver algo más y, en fin, ponerse en contacto. Pero vamos, en las redes sociales o en la página web ahí nos ven. Bueno, veo también que tengo seguidores aquí a seguir a Samantha porque ella tiene mucho, mucho contenido de valores, una coja maravillosa, así que, madre de melizos, ¿eh? No olvido eso. De algún día te voy a entrevistar. Y a seguir a Samantha, su Instagram está aquí arriba también porque estoy viendo que tengo ahí seguidores míos ahí en mi comunidad, así que seguir a Samantha también porque hay mucho contenido de valor y los que necesitas pues ahí tiene mi Instagram y puedes contactarme con lo que sea, yo contesto todos los mensajes, me encanta recibir los mensajes de la gente y siempre hago con mucho amor. Así que, Samantha, muchísimas gracias por la invitación, nos ha encantado estar aquí contigo, eres una mujer maravillosa, increíble, te ha ayudado muchísimo y estás haciendo un trabajo maravilloso, así que muchas, muchas gracias. Sí, gracias por la oportunidad de compartir en tu Instagram y nada, nos hemos sentido pues muy bendecidos de haberte yo conocido hoy, Renata Llamas, pero me ha hablado muy bien de ti siempre y nada, pues me encanta tu sonrisa, tu luminosidad y sobre todo este proyecto que estás aquí conectando personas y haciendo una transformación en las personas, ¿no? con mucho amor. Gracias por tu valentía de iniciar todos estos directos que te lanzaste a hacer y demás y que diste ese paso de salir de la zona de confort y nada, estupendo, así se logran las cosas, ¿no? Enhorabuena por ello y seguimos ya conectados, siendo amigos y eso es uno de los grandes regalos de la vida, la amistad y nos sentimos muy honrados. Pues muchísimas gracias, de hecho, recuerdo el día que estuvimos con Renata que estábamos tomando un café y se acercó un camarero y dijo, eres Renata, eres la mujer de Miguel que yo le sigo, ¿te acuerdas? Y le dijiste, tú escríbele porque él contesta y de verdad que sois muy generosos los dos, he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo de ese proyecto tan bonito que tenéis además como pareja, ¿no? Que creo que es un gran reto para poderte transformar y crecer y nada, os espero pronto por aquí con ese libro que va a sacar Renata y muchos éxitos que sobre todo en ese camino de contribuir al mundo a hacerlo un poquito mejor y todos los que están aquí y los que lo verán después, pues muchísimas gracias también. Ok, gracias a ti. Gracias, Samantha. Gracias, Samantha. Te tenemos, Rafa. Adiós. Adiós. Chao.